bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en california te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en fresno la propiedad tiene tres habitaciones dos baños mil 630 pies cuadrados lote de 6840 pies cuadrados año de construcción en 2010 una encantadora casa ubicada en la exclusiva zona del noroeste de fresno cerca de excelentes escuelas un centro comercial en el ala noreste justo al lado de hernden autopista 99 con excelentes restaurantes las principales tiendas minoristas nacionales y mucho más es un lugar para llamar hogar el precio de venta es de 495 mil dólares para más información al 559 275 76 25 vea al final del vídeo un mapa de la ubicación de la propiedad idden un mapa la cabinet la competencia nueva para más información al 559 276 253 265 276 255 277 285 258 257 279 276 276 276 286 288 258 Gracias por ver el video. Dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos. Muchas gracias por seguirnos.